Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18 Poder de Bases se mantienen en las inmediaciones de la vía del tren en la colonia Ciudad del Sol de La Piedad, donde están a la espera de que se genere una mesa de diálogo con el gobierno estatal, al que acusan de incumplir acuerdos y negar atención a su pliego petitorio desde hace más de tres años. Es un emplazamiento que se está haciendo a la autoridad federal y estatal para que cumpla lo que se acordó el día viernes en la Ciudad de México en la Secretaría de Gobernación, que es el entablar una mesa de diálogo aquí en el Estado con el Secretario de Educación y con el Subsecretario de Educación en Michoacán. En el lugar se encuentran profesores de las regiones de Zamora y La Piedad que están en constante comunicación con sus coordinadores en la ciudad de Morelia para informar a sus bases los avances y posible resolución y retirarse del lugar. Estamos así, sin respuestas, sin bonos y sin que una mesa o alguien representante de la Secretaría de Educación Pública en el Estado se siente a dialogar con nuestra coordinación. Señalan los docentes que en caso de que no logren acuerdos inmediatos permanentes irán escalando las medidas de protesta que pueden terminar en el bloqueo de vías férreas y liberación de casetas, entre otras. Abelardo Navarrete, reportero, Meganoticias.